Estamos aquí con el programa de gobernanza y calidad parlamentaria de Jefatura de Gabinete de Ministros. Estamos capacitando concejales, concejalas, diputados, provinciales, diputadas y equipos de asesores en técnica legislativa, que es uno de los componentes que tiene este programa. ¿Cuáles son los ejes que se están planteando en esta charla? Bueno, lo que estamos trabajando aquí es cómo redactar un texto normativo de forma clara, concisa, y que sirva para que todos los ciudadanos entiendan qué es lo que se está legislando y cuando hay que impartir y hacer cumplir ese derecho sea lo más claro posible y no tenga dobles interpretaciones. Que la narración del texto normativo esté claro, sea conciso y sea lo más preciso posible para que todos podamos interpretarlo y para que cualquier vecino o vecina que lee esa norma la entienda y sepa qué derecho le está legislando o qué problema se está resolviendo.